Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Carlos, ¿y qué te han dicho? Han tomado la decisión de reclasificarlo a Gasman en el puesto número 1 y recargarlo a Gastón a devolver el puesto. Interpretan que es toda una misma maniobra, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero los que toman las decisiones son los técnicos de la CDA, así que voy a continuar con el desarme por el puesto número 2. Claro, entienden que una maniobra lleva a la otra. Sí, esa es la interpretación de ello, por supuesto que no estoy para nada de acuerdo, pero no me queda otra que asumir la decisión tomada.